El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este martes que por tercera ocasión competirá por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de su país el 5 de noviembre de 2024. El exmandatario hizo el anuncio en un extenso discurso desde su residencia de Mark Lago, en Florida, el cual arrancó con la frase El regreso de Estados Unidos empieza ahora mismo. Esta no es una tarea para un candidato, es para un gran movimiento, aseveró Trump en lo que se considera una decisión inusual para un exmandatario que ya perdió unas elecciones presidenciales en su intento por reelegirse. Vamos a unificar a la gente. Yo soy la voz de ustedes. El estamento de Washington quiere acallarnos, pero no lo logrará, señaló en referencia al gobierno del presidente Joe Biden. Trump dio a conocer su decisión una semana después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata logró mantener el control del Senado, pese a las amenazas del exmandatario republicano de lograr que una marea roja se apoderara del Congreso. Aunque parece que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes, miembros de su propio partido han acusado a Trump de ser uno de los principales responsables del resultado desfavorable en el Senado. Trump advirtió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, se abstenga de postularse a la precandidatura del Partido Republicano, pese a que se considera gran vencedor de las elecciones de mitad de periodo al ser reelecto. Noticias TVT